Hola ingenieras e ingenieros, bienvenidos al canal, yo soy Marisol y en este vídeo de pasos por ingeniería continuamos viendo los ejercicios para resolver mapas de Carnot. Este es el ejercicio número 4 y sin más, comencemos con el vídeo. Mapas de Carnot. Recuerden que este vídeo pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo, ya que en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 4 para convertir una función booleana expresada de una manera muy larga con el mapa de Carnot a una expresión reducida y en los anteriores vídeos ya vimos varios ejemplos. Para este ejercicio vamos a hacer la minimización de una suma de productos donde de los vídeos anteriores voy a retomar estas dos cajas, donde en la primera caja se trata de SOP por sus siglas en inglés, SUM OF PRODUCTS, que nos dice que la variable sin negar es equivalente a 1 y la variable negada es equivalente a 0 y las reglas número 5 y regla número 6 del álgebra de Boole que ya vimos también en esta lista de reproducción. Así que con este ejercicio nos vamos a ir un poco más rápido y si ustedes no vienen de esta lista de reproducción vayan a ver todos esos vídeos. Para este ejercicio vamos a simplificar esta expresión A negada por B negada por C, más A negada por B por C negada, más A por B por C negada, más A por B por C. Se trata de una suma de productos porque estamos sumando unos productos, es decir unas multiplicaciones y lo primero que tenemos que hacer es construir el mapa de Carnot, para ello tenemos que identificar cuántas son las variables que estamos ocupando en esta expresión y como podemos ver se trata de 3 variables, es decir que n va a ser igual a 3, donde 2 elevado al exponente n va a ser el número de celdas de nuestro mapa de Carnot, en este caso sería 2 a la 3 que es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, esto quiere decir que tenemos que hacer 8 celdas, para eso construimos nuestro mapa de Carnot con 8 celdas y como verán esta expresión se parece a la anterior del primer ejercicio, ambas son válidas, se puede hacer el mapa de Carnot más vertical u horizontal y en este caso quise hacer el mismo ejercicio pero con el mapa acá de manera vertical para que vean cómo se opera, lo que cambia es que ahora sobre la vertical tenemos dos variables A por B y sobre la horizontal únicamente tenemos una variable que se trata de C y tenemos que hacer lo mismo de siempre, para comenzar esta variable como sólo es una pues las combinaciones posibles de ceros y unos sólo es 0 y 1, pero en la vertical como tenemos dos variables tenemos que hacer todas las combinaciones posibles para dos variables, es por eso que tenemos 0 0 0 1 1 1 y 1 0, si ven intercambiamos estas posiciones porque lo que tenemos que hacer es que sólo tenga un cambio de variable de una celda a otra, 0 cambia a 1 y 1 permanece, si hubiéramos colocado el 1 0 de este lado habría dos cambios, por eso es importante siempre tener esta secuencia de esta manera y lo que pueden hacer es aprendérsela de memoria porque siempre va a ser así. Ahora vamos a identificar los valores de 1 y 0 de nuestra expresión para cada término, recordemos que los términos negados son equivalentes a ceros y los de sin negar es equivalente a 1, como A está negada y B también entonces vamos a escribir 0 abajo y la variable sin negar es equivalente a 1 y hacemos lo mismo con el resto de los términos, en este caso negado es 0, sin negar es 1, negado es 0, quedando 0 1 0, después tenemos dos variables sin negar y una negada quedando 1 1 0 y por último todas las variables sin negar nos queda 1 1 1, ya que hicimos eso vamos a identificar la posición de cada uno de estos términos para colocar un 1 dentro de nuestro mapa de Carnot a donde corresponda, en este caso primero tenemos 0 0 1 que lo encontramos aquí 0 0 1, eso quiere decir que en esta posición escribimos un 1, pasamos al siguiente término tenemos 0 1 0, encontramos esa combinación aquí 0 1 0, aquí adentro colocamos un 1, después tenemos un 1 1 0 que se encuentra en esta posición así que escribimos un 1 dentro y por último tenemos 1 1 1 que sería esta combinación colocando un 1 aquí adentro, de los vídeos anteriores sabemos que con esto terminamos de escribir los 1 y las celdas vacías las rellenamos con ceros y ya construimos nuestro mapa de Carnot para una expresión booleana, ahora cuál es el siguiente paso según la teoría que ya vimos, es encerrar en cuadrados o rectángulos todos los unos dentro de nuestro mapa de Carnot, sabiendo que entre más unos encerremos, más simplificada va a quedar nuestra expresión y más fácil va a ser. Y además que solo podemos encerrar unos en esta cantidad, 1, 2, 4 y 8 por ser 3 variables, es decir, podemos encerrar 1, 1, 2, 1, 4, 1 y 8, 1. No podemos encerrar otra cantidad de unos, así que identifiquemos los unos que podemos encerrar. En este caso aquí tenemos un 1 que podemos encerrar, estos dos unos también los podemos encerrar y falta de encerrar este 1. Podríamos encerrarlo de esta manera, sin embargo, entre más unos encerramos, mejor va a ser. Y en este caso podemos encerrarlo de esta manera y no pasa nada aunque ya hayamos encerrado 1 con anterioridad. Esto lo podemos hacer y es válido. Ya que terminamos este paso, el siguiente sería observar las combinaciones si es que cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. O también si estos dígitos permanecen porque dependiendo de ello vamos a escribir la variable o a no escribirla, siempre considerando que los 0 se niegan y los 1 no. ¿Cómo es esto? Bueno, el primer 1 es sencillo porque solo es una variable, así que aquí tendríamos la variable a, b y c por solo encerrar un término, pero a es equivalente a 0 y los 0 se niegan, así que nuestra a quedaría negada, de igual manera b quedaría nuestro término negado por ser 0, pero por el contrario c es equivalente a 1, así que dejamos la variable sin negar. Ahora sí, se observa el cambio de variables cuando tenemos más de un 1 encerrado. En este caso la variable a equivale a 0 para nuestro primer 1 y a 1 para nuestro siguiente 1 encerrado en azul y cambia de 0 a 1. Si cambian los dígitos la variable no se escribe, así que a no la vamos a escribir. Observamos ahora a la variable b, para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1. Esto quiere decir que las variables no cambiaron, entonces sí vamos a tener que escribir nuestra b, sin embargo, como se trata de la variable 1, el 1 no se niega, lo dejamos tal cual. Y por último tenemos a la variable c, la variable c equivale a 0 para nuestro primer 1 y también para nuestro siguiente 1. Esto quiere decir que sí tenemos que anotar nuestra variable c y como vale 0, los ceros se niegan, quedando b por c negada. Y ahora pasemos a analizar nuestro rectángulo en amarillo. La variable a para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 1. Entonces la variable a, como no cambia, sí la tenemos que escribir. Como es equivalente a 1, pues esta variable no se va a negar. Pasamos a la variable b. La variable b para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 1. Esto quiere decir que también vamos a escribir a la variable b y como equivale a 1, pues no la vamos a negar. Y ahora pasemos a la variable c. Para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1. como cambia de 0 a 1, entonces no vamos a escribir la variable y únicamente nos quedaría a por b. Y como ya terminamos con todas nuestras variables encerradas, lo único que restaría es escribir nuestra función. Nuestra función expresada de una manera simplificada va a ser igual a la suma de los resultados, quedando a negada por b negada por c más b por c negada más a por b. Y esa sería la simplificación de nuestra función que tenemos expresada de este lado. Y hasta aquí terminaría el ejercicio. Sin embargo, quiero explicarles por qué sucede esto y no simplemente que se lo aprendan de memoria. Lo que pasa es que aplicamos continuamente la regla número 5 y la regla número 6 de la álgebra de Boole. Vamos a ver 1x1. Primero, este rectángulo. En este caso no hay nada que hacer porque solo hay un 1 encerrado, así que es de la misma manera. a y b son variables que son equivalentes a 0, así que se van a negar y la variable c es equivalente a 1, eso quiere decir que no la vamos a negar. Pero pasemos a nuestro rectángulo en azul. Y aquí como solo hay 2 1 encerrados, vamos a hacer suma de estos 2 valores que pertenece a esta celda y a esta otra celda y nos quedaría a más a por b más b por c más c por ser únicamente 2 1s. Pero no es tan sencillo, tenemos que ver si se trata de un 0 o 1 para cada 1 que tenemos encerrado. En el caso de la variable a, nuestro primer 1 es equivalente a 0 y como 0 se niega, vamos a escribir a negado. Para nuestro siguiente 1, a es equivalente a 1, eso quiere decir que no se niega. Y pasamos ahora a la variable b. Nuestra variable b para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 1. Y como los 1s no se niegan, no vamos a negar ninguna b. Y por último pasamos a la variable c, que es equivalente a 0 para nuestros 2 1s. Y como los 0s sí se niegan, tendríamos esto. ¿Esto de qué nos sirve? Porque ahora sí aplicamos la regla número 5 y la regla número 6. Para este primer término que se multiplica, tenemos que recordar la regla número 6, la cual nos dice que la variable a más esa misma variable a negada es equivalente a 1. Esto quiere decir que esto es equivalente a 1 según la regla número 6. Después aplicamos la regla número 5 la cual nos dice que a más a, es decir, la misma variable sumada es equivalente a esa variable. En este caso, b más b va a ser equivalente a b. Y por último, tenemos c negada más c negada, la misma variable sumada, lo cual corresponde a la regla número 5, quedando que esto es equivalente a c negada. Y 1 por b por c negada es equivalente a b por c negada, que es este término. Y esta operación es la que realmente estamos haciendo con álgebra booleana. Y ahora vamos a verlo con el siguiente rectángulo en amarillo. Ahora tenemos estas celdas. Nuestra variable a para el primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 1. Esto quiere decir que ningún término se niega. Ahora pasemos a la variable b, que también es equivalente a 1 para ambos unos encerrados. Esto quiere decir que ninguna variable se niega. Y ahora tenemos a la variable c. Para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1. Los 0 se niegan, quedando c más c negada. Y nuevamente, esto, nuestro primer término, a más a, responde a la regla número 5, que nos dice que es equivalente a tener solo a. El siguiente término también corresponde a la regla número 5. La misma variable sumada es equivalente a ella misma. Eso quiere decir que es equivalente a b. Y el último término responde a la regla número 6, que es una variable sumada a ella misma pero negada es equivalente a 1. Y a por b por 1 es equivalente a ab. Y eso es lo que realmente está pasando dentro de nuestro cambio de dígito. Y esta sería la explicación. Como verán, este resultado es el mismo que vimos en el ejercicio número 1. Sin embargo, quería enseñarles cómo es que se construye el mapa acá de manera vertical y para que se regresen a ver ese ejercicio número 1 y vean que el resultado es exactamente igual. Cambia la manera de construir el mapa acá, pero no cambian los resultados. Así que continúen viendo el siguiente ejercicio. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente video. Bye!